El que nos diseñó, nos llamó a ser santos y puros. Nos diseñó para que fuésemos para alabanza de su gloria. Cuando el pecado entró, el pecado todo lo dañó. Muchos jóvenes se me han acercado en momentos determinados durante los años de mi ministerio para preguntarme sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio. Si algo te puedo decir es que ese tipo de relación antes del matrimonio lo daña todo, lo destruye todo. Todo lo que comienza mal, mayormente termina terminando mal. La santidad en el noviazgo es algo que un creyente debe modelar para que Satanás no se meta en su relación y pueda dañar un futuro matrimonio. Cuando los jóvenes o las personas que están dentro de la iglesia comienzan a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, atraen demonios, así como lo estás escuchando, atraen demonios a su relación. Abren puertas para que el enemigo entre y lo dañe todo. Muchos de los problemas que se están dando durante el matrimonio tienen que ver con aquellas cosas que se hicieron durante el noviazgo, que a Dios no le agradaron. El creyente debe de ser íntegro y debe de guardar el templo del espíritu, que es su cuerpo. Y esa santidad debe de ser innegociable. Porque si comienzas a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, vas a destruir tu relación con el Señor, pero también vas a abrir ese portal para que Satanás opere y destruya tu vida. Por algo el Señor habla en la palabra de esa santidad que nosotros debemos de tener. Porque a nosotros es que nos conviene hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Cuando Dios te dice que no hagas algo, Él sabe por qué te lo está diciendo. Él sabe que eso va a traer consecuencias negativas a tu vida. Pero el pecado a la carne le gusta. Y por eso muchos caen en él. Y luego tienen que pagar muy tristes consecuencias. Mantente puro, mantente santo. A llamarte a la santidad y a la pulcritud. Y si durante mucho tiempo has estado viviendo una vida contraria a la voluntad de Dios, arrepiéntete y vuelve a una relación con tu Dios. Porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Suscríbete al canal. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.